traidor, un video que subió aquí el amigo José Torres, hablando de los que lo acompañaban a él todo el tiempo, de su seguridad, pues déjeme decirle señor amigo José Torres, que le contestamos o le contesté a Juan Rivera, no por usted, yo no tengo por qué defenderlo a usted, en estas cosas que se traían, nomás que él mencionó la seguridad y por eso le contesté, en ningún momento yo me quiero ser tiktoker, no sé cuál es la envidia, no conmigo sino con todo mundo, con las muchachas que trabajan con usted, con sus hermanos, que les prohibía antes tener página y ahora la abrieron porque tienen que aceptarlo, porque si el día que ellos lo dejen, ustedes se acaban, entonces yo no le digo a usted que hable mal de mí, porque le está tocando los huevos al toro, yo le dije a usted en varias ocasiones compa, yo estoy muy agradecido con usted, no por lo que usted me paga. ¿Quién me habrá mandado ese video? Me llegó de muy buena fuente, como les digo ahora sí se prendió el cerro, oigan lo que está diciendo y además que creen, tengo el texto que mandó la chepa mitotes, ahí se los dejo.